Bienvenidos una vez más al canal de Seal Wood Itars, mi nombre es Carlos González y el día de hoy vamos a hablar de la Squire de la serie Paranormal en su modelo Offset Telecaster en Surf Green pero como siempre antes de comenzar la reseña los invito a que se suscriban al canal y que reciban las notificaciones picándole a la campanita de todos los videos que vamos subiendo en él Atendiendo las peticiones que dejaron en la sección de comentarios de reseñas anteriores sobre continuar haciendo reseñas de la serie Paranormal de la marca Squire el día de hoy traemos esta Offset Telecaster que es un híbrido entre una Telecaster y una Jazzmaster básicamente es la configuración en general de una Telecaster pero con un cuerpo de Jazzmaster y el híbrido principal sería su Pickguard que por la parte de abajo cumple con todos los cortes y el perfil del Pickguard de la Telecaster y por la parte de arriba el perfil de la Jazzmaster y es interesante porque a pesar de que uno pudiera pensar que simplemente es una Telecaster con otra forma en realidad sí te brinda otro tipo de sonidos y características que una Telecaster tradicional y eso pudiera dárselo su cuerpo de Okume que al ser de la familia de las caobas le da un timbre un poco más cálido de lo que uno normalmente obtiene de una Telecaster tradicional lo cual le da una personalidad única brazo de Mapple o Arce por la parte de atrás las cuerdas igual que en la Telecaster atraviesan el cuerpo una placa con el logotipo de Squire y afinadores Vintage que por la parte de adelante son del tipo en el que puedes meter la punta de la cuerda al centro del poste cosa que varía de gustos un par de pastillas al Nico 2 y para aquellos que ya lo notaron a diferencia de la Jazzmaster esta, la conexión es por debajo del cuerpo de la guitarra vamos a escuchar a qué suena la Offset Telecaster de la serie Paranormal de Squire primero escuchamosla en sus tonos limpios pastilla del brazo ambas pastillas y pastilla del puente y pastilla del puente tiene tonos cálidos y cristalinos en limpio pero también suena bastante bien con algo de Overdrive pastilla del brazo ambas pastillas y por último pastilla del puente un instrumento que me sorprendió ya que por su precio te llevas una pieza única y peculiar y hecha con gran calidad esta es la Offset Telecaster de Squire y esto es Steel Booty Tars muchas gracias la Squire de la serie Paramount ¿qué Paramount? es un poco chico no le hagan caso este no y tú tienes que pasar bailando ma no y tú y tú no no y tú no y tú y tú Gracias por ver el video.